Ya, chicas. Ya, chicas. Vamos al living para hacer la manchita niña. Ya tenemos tres sincronas preparadas. Les digo. Primera prueba, ustedes tienen que ir a realizar la prueba y vuelven. Y nosotras vamos a hacer la jurada. Ya. Ya, dos horas calculamos el tiempo. O sea, si nosotros decimos, ya, chiquilla, les queda un minuto, usted es igual que la manda, un minuto y viene. Y ahí vamos acumulando puntos. ¿Están preparadas? Es que el premio quedamos entonces en que nosotras mañana a la mañana le hacemos el caballo. Significa sacarle la caca, hacer el corral y rascarlo. Ya, acá. ¿Están preparadas? Ya, ¿se saben quiénes son los equipos? La Carla conmigo, Gorda, la Pabli con la Juli, la Romy con la Lidia y la Débora con la Clau. Ya. En la primera prueba, entonces, tienen como cinco minutos. Una de las dos integrantes, ustedes deciden quién, tiene que ir a hacerse el peinado más loco y exótico que se les puede imaginar. Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 Ya que comienza el desfile. En este momento viene Jennifer López de La Pobla, caminando. De la granja. De la granja, caminando con su estilo afro. Y la música dice... Ya niña, les cuento. Este es un peinado inspirado en lo que quedó de Aquiles. Lo que se llama Peinando a Aquiles. Del amor a Aquiles. Todo inspirado en Aquiles. ¡Bravo! Fue inspirado en el pollo de ayer Que murió trágicamente Todo esto se llama La Navidad ¡Bravo! Este peinado está totalmente Ambientado en los años 80 Estamos hablando de los prisioneros Fuera de control ¡Ven a la palomaja que también hace! ¡Bravo! ¡Fuera! El primer punto Esto va para la Pauli con la Yulia. Listo, chiquillos, la segunda prueba. Así que ahora tienen que irse y vestirse lo más chulo posible. En uno, dos, tres, ¡fuera! Dime como así. ¿Rosco? ¡No! ¡No! ¿Para no reírse? ¡Ay, la casa! ¡Cuarenta! ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y dos! ¡Cuarenta y tres! ¡Claudia y Débora! ¿Quién se fue? ¡Ya! ¡Bravo! ¡Oh, qué maldita! ¡Oh, qué maldita! ¡Oh, qué maldita! ¡Oh, qué maldita! ¡Yup! ¡Tienes! 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 Tranquila. Te voy a presentar una mujer de esfuerzo que ha sido maltratada. Podemos ver las huellas. Pero ¿qué le ha hecho su marido? Ese atubo ha salido adelante. ¡Bravo! ¡Bravo! Acá está Jennifer. Muestre su sonrisa, señor. Sáquese los lentes si quiere para que muestre la mirada que tiene. En esto se convierten las miradas. ¡Bravo! ¡Ya! Carla Conconi. Bueno, ella tuvo un accidente y se escapó del manicomio. La pobre... No podemos hacer nada al respecto. Ella es... Busca trabajo de lo que sea, donde sea, como sea. Directamente de Rusia, viene acá a mostrarnos la sensualidad en el baile. En el baile. Porque tiene... En el baile. Muchos aplausos de ella. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Ya! El segundo punto va para... Pero es una cuestión de que es indiscutible. Y además de eso, como que le salió natural. Una de las dos integrantes del equipo tiene que llegar con el pijama más sexy. Ya, a la cuenta del... Uno... Dos... Dos... Tres... ¡Fuero! ¡Róbala la fele! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué machete! ¡Se 60! ¡Vamos, chiquillas! Primero entonces empezamos con la Pauli y la Julie Ya Le presentamos la nueva modelo de muñecas Prats Que se llama Noche de Bodas Con sexy push up Frontal y push up Bravo Vamos a ver la nueva temporada Y la vera, el verano, en la montaña Con un bronceado espectacular Vamos a ver el modelo acá Con uno de esos Y tiene que ver un tiritón incluido Traigo mi modelo infantil Porque no compito con la categoría sexy No Ella es menina Aprovecha Este es mi lindo Bravo Ahora viene nuestra línea nocturna chiquilla Y este traje está especialmente diseñado para despertarse en la mañana Bajar, si vos te metáis la luna de miel en un resort Y bajáis a la piscina Ella es ella Sirve también para la noche Mira, las botas Sirve para la noche, para la disco Mira y le azota 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 Y ha terminado la chincana y las ganadoras son Débora y Clau. De mañana nosotras le limpiamos los caballitos. ¡Bien!